Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 5 de febrero del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de comportamiento semanal para algunas de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, donde la acción que más se contrae al finalizar la semana es la acción del grupo éxito. Como ya es habitual en nuestros informes, entregamos nuestra tabla de tendencia para algunas de las acciones listadas en la BBC, donde al finalizar la semana no se presenta ningún cambio representativo en ninguna de las tendencias. Complementamos este informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Estos últimos niveles técnicos están identificados para su marco de tiempo semanal. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSC Equal Cap que habría elaborado velas tipo Doji en este marco de tiempo. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían ubicadas en niveles de sobrecompra. Su soporte más cercano continúa ubicado en los 1.200 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Incluso ya estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 1.350 puntos. Este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes en este periodo semanal. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria que conserva como zona de soporte semanal los 33.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico semanal cercano a los 25.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de la BBC con una fuerte contracción en esta última semana. Su resistencia semanal estaría ubicada en los 12.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 9.700 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal continúa un desplazamiento lateral. La acción de BHI que no presenta cambios en su panorama técnico. Su resistencia semanal continúa ubicada en los 290 pesos y un soporte técnico ubicado en los 220 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal continúa una tendencia lateral. La acción de Canacol con un soporte técnico semanal ubicado en los 15.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, el cual no se registraba en la última década. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 19.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Celsia que labró una vela envolvente de la semana anterior. Su resistencia técnica semanal continúa ubicada en los 3.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 2.900 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Para este marco de tiempo continúa su movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un soporte técnico semanal que quedaría ubicado en los 6.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia que continúa ubicada en los 6.600 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa continúan ubicadas en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. Para su periodo semanal el movimiento permanece alcista. La acción de Corficolombiana Ordinaria que estaría tratando de ejecutar un cruce de su EMA de 20 y 40 semanas. Su soporte técnico estaría ubicado en los 15.500 pesos. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol donde la oferta vuelve a retomar el control. Su resistencia técnica semanal que continúa ubicada en los 2.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 2.200 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de ETB con una resistencia técnica semanal ubicada en los 120 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 77 pesos. Para este marco de tiempo semanal permanece el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá elaborando velas tipo Doji y herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían ubicadas en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. Su soporte técnico más cercano continúa ubicado en los 2.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Y una resistencia cercana a los 2.400 pesos. Para su periodo semanal continúa el movimiento alcista. Proseguimos con la acción del Grupo Bolívar. Que establece una zona de soporte para este marco de tiempo ubicada en los 56.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y permanece como resistencia en este marco de tiempo los 63.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria donde la oferta vuelve a retomar el control y conserva como soporte en este marco de tiempo los 12.000 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano estaría ubicado en los 14.600 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían ubicadas en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. En su periodo semanal el desplazamiento se mantiene alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 28.000 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 37.000 pesos. Para este periodo semanal mantiene un desplazamiento lateral. La acción de ISA elaborando velas tipo peonza en este marco de tiempo. Su resistencia en este periodo estaría ubicada en los 18.600 pesos. Y un nivel de soporte cercano a los 16.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Para este periodo semanal mantiene el movimiento alcista. La acción de Mineros que ya completa tres semanas en por de la oferta y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 2.100 pesos. En cuanto a su nivel de soporte más cercano continúa ubicado en los 1.900 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de PEI con una zona de soporte semanal cercana a los 59.000 pesos. Este último nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Y una resistencia cercana a los 65.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, donde la demanda se conserva en control. El soporte para este marco de tiempo estaría ubicado en los 44.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 48.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo permanece un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji. Su zona de soporte en este marco de tiempo estaría ubicada en los 470 pesos. Y una resistencia cercana a los 530 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para su periodo semanal, el desplazamiento se mantiene alcista. Continuamos con la acción del Grupo Éxito. Su soporte más cercano quedaría ubicado en los 2.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 3.650 pesos. Para su periodo semanal, se establece un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico semanal que quedaría ubicado en los 30.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 35.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que mantiene como resistencia técnica semanal los 6.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 5.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Algunas herramientas en este marco de tiempo, como el índice de fuerza relativa, continúan ubicadas en niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, que mantiene como resistencia técnica semanal los 13.600 pesos. Y un soporte técnico demarcado en los 10.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba Vivienda, donde la oferta vuelve a retomar el control. Y mantiene como resistencia técnica semanal los 21.100 pesos. Este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes en este marco de tiempo. Su nivel de soporte técnico en este marco de tiempo semanal se mantiene en los 18.800 pesos. Este último nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. Por su parte, la acción de Preferencia Algrupo Argos, que estaría elaborando velas tipo Doji en este marco de tiempo. Su resistencia quedaría ubicada en los 10.500 pesos. Este nivel que se configura en las últimas tres semanas. Y un soporte técnico cercano a los 9.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría en su zona de soporte. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían ubicadas en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, donde la oferta vuelve a tomar el control. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa continúan ubicadas en niveles de sobrecompra. Su soporte técnico en este marco de tiempo estaría ubicado en los 15.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana para este marco de tiempo, permanece en los 18.000 pesos. Para su periodo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Promigas, que mantiene como soporte técnico semanal los 4.900 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra al finalizar la semana, y una resistencia para este marco de tiempo cercana a los 5.600 pesos. Para su periodo semanal, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico en este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva como resistencia técnica semanal los 8.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 7.500 pesos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían ubicados en niveles de sobrecompra para este periodo semanal. En este marco de tiempo, se mantiene una estructura lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.